Forever yours, my love is forever yours Bueno, estoy en Tancón, en vez de Ninh Binh, que lo escribiré debajo para que se vea bien el nombre, porque yo pronunciarlo fatal La salida perfecta, el autobús perfecto, la llegada a Ninh Binh perfecta, llego al albergue ¿Y cómo estaría el albergue? Yo que duermo en cualquier sitio, que soy capaz de adaptarme a cualquier situación Que mucha gente dice que no tengo escrúpulos y que tengo mucho estómago para dormir en ciertos sitios Pues ¿cómo estaría este sitio? Que no dejé ni la mochila en el suelo Le dije que yo ahí no me quedaba Las sábanas eran de color mostaza, pero las vi ya raras Pasé la mano por encima de la cama, me la miré y quedó negra De hecho ya se veía mierda por todos los sitios, por todos los rincones, polvo por todos los lados Nada que ver con lo que las fotos que estaban puestas en la web de Booking No existía sitio común, lo habían recogido todo Total, que cogí los trastos y me marché Y uno de los de las motos de esos que siempre te preguntan Me dijo que si motobike Le digo sí Llévame a Tancoc, es donde estoy ahora Fue llegar aquí a Tancoc Por supuesto ya sin reserva ni nada Miré en Booking, parece ser que hay algún tipo de certamen esta noche Y está todo lleno Y he conseguido encontrar una habitación No está mal colocada Porque está bastante cerca de lo que es el centro del pueblo El centro del pueblo, bueno, esta zona Que no es pueblo Esto se ha convertido en una zona urbana Por el montón de gente que viene a hacerlo de los barquitos Pero en realidad esto, pueblo, pueblo, no es Total, que llegué aquí y no encontraba sitio por ningún lado Al final he encontrado una habitación en un hotel de cuatro estrellas O sea, esta noche estoy como quiera Lo que pasa es que las cuatro estrellas aquí son muy raras Son dos españolas de Calella Si llegan a dos Bueno, la cuestión es que estoy en el hotel Llego, saco todas las cosas De la maleta Para ver qué me ponía esta noche Y coño, que me he dejado en el albergue anterior Bueno, en el hotel anterior Toda la ropa interior El cinto, los calcetines Y dices, bueno ¡Hala! De compras Pues vamos amañaos hoy Un día bonito La verdad es que he tenido que Utilizar todo el día Precisamente para esto Toda la boya estoy en ello Encontrar ropa interior He encontrado en dos o tres sitios Pero es que la que me ofrecían No me da la gana Mala, fea Y coño, que no Aunque sea para salir de un apuro Yo quiero una ropa interior en condiciones Pues nada No hay forma Hay un sitio ahí En frente del hotel Que no lo he mirado Que es un poquito más piquito De ropa A ver si tuvieran A ver si hay suerte Pero me parece a mí Que me las voy a tener que apañar Como sea Lavando ropa interior Ahora Tendiéndola A ver si la tengo para mañana Secándola con el secador del cuarto de baño Pues claro Son cuatro estrellas Secador en el cuarto de baño hay Y todas las cosas para ducharte y demás Que las utilizaré para lavar ¿Me lo han cerrado? Ah no Este no es A ver Os iré contando ¿Me lo han cerrado? ¿Me lo han cerrado? Cene, he cenado en un hindú y muy bien. Por fin, un pollo al curry como es debido. Ese sí que estaba bueno. He intentado solucionar el problema de la ropa interior. Aquí lo único que hay son pubs y restaurantes. Es increíble. En dos o tres sitios que tenían ropa interior es como si la tuvieran escondida. Preguntándome lo dijeron, la sacaron y me la enseñaban. Mala no lo siguiente, no me daba la gana. Son la hostia, se pasan el día pitando. Conclusión, que no, que me tengo que esperar. Ya llegaré a otra ciudad donde poder comprarme. Me falta un par de calcetines, tres gallumbos y mi cinto del coronel tapioca. Eso es lo que más rabia me da. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo recuperaré cuando pueda hacerlo. Y ahora estoy muerto. Hoy ha sido un día, la verdad, que agotador. Y a ver qué es lo que pasa. Todavía no me he enterado lo que pasa en este pueblo. Resulta que hay un evento, hay un evento. Bueno, antes se oía por ahí música. Pero en estos momentos son las nueve y pico. Y aquí ya no hay ni Dios. Ya se han recogido todos. Bueno, ahora el que se recoge soy yo. ¡Hala! ¡Hasta luego!